Hola, queridos amigos. Soy Gonzalo Pérez Benavides y me he dedicado toda una vida a la profundidad de nuestra experiencia interior. Soy psicólogo y astrólogo. Y los quiero invitar a este taller precioso que estamos preparando en MSA Canal Institute para poner el saber astrológico, las sincronías del alma y el cosmos al alcance de todo ser sensitivo que quiera trabajar en su alma. Es un taller de tres sesiones hecho para simplemente recibir esta información tremendamente transformadora que es la información astrológica en estas tres jornadas decisivas para entender de qué se trata esto. La primera jornada es sobre el material básico de la astrología. Los planetas, los elementos, los tesoros arquetípicos, los dones increíbles que ha recibido el alma desde el cosmos. Entonces, la primera sesión vamos a conocer los protagonistas de este increíble juego cósmico. En la segunda ya nos metemos en el territorio de lo humano con la aventura de los doce signos, la aventura de la individualización, de la realización del ser humano. En el mundo de hoy, todos los seres humanos ya saben harta astrología. Para comenzar conocen desde luego su signo natal y sospechan que esto de ser virgo o de ser sagitario es algo raro, misterioso, profundo, significativo, trascendental. En efecto, los símbolos no son como los conceptos. Cuando uno comprende un concepto lo comprende para siempre y siempre va a ser lo mismo. En cambio, un símbolo no se acaba nunca. La persona que descubre de qué se trata ser Géminis, todo el resto de su vida va a ir creciendo en comprensión de lo que es ser Géminis, o Tauro, o Escorpio, o cualquiera de las maravillosas versiones del tesoro arquetípico que constituyen la diversidad humana. Por último, en la tercera jornada nos meteremos un poquito en qué es lo que es la carta astral, qué es lo que es este mapa del cielo, del instante de nuestra primera respiración, el instante de nuestra conexión cósmica, y qué tiene que ver con nosotros. La propia carta astral es un mandala de la propia identidad. Es una llave de los secretos de nuestra encarnación. Queremos compartir este saber tremendamente útil e inspirador de la astrología. Y así lo haremos en un taller para todos sobre las sincronías del alma y el cosmos en MCA Canal Institute. Veámonos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!